Estamos cantando de Mabuge, yo no vengo todos los días pa' acá hermano. Ahí va. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Sobre las olas del mar, como su maestro. Sobre las olas del mar, como su maestro. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Sobre las olas del mar, como su maestro. Sobre las olas del mar, como su maestro. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo de seguir. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo de seguir. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Ay que caminando Pedro va, mi hermano. Sobre las olas del mar, como su maestro. 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 Y gritándole decía «Señor, sálvame». Y gritándole decía, Señor, sálvame, pídele tú también ahora, Señor, sálvame, grítale tú también ahora, Señor, sálvame. Oh, aleluya. Ay, que caminando Pedro va, mi hermano, ay, que caminando Pedro va, mi hermano, sobre las olas de mar, como su maestro, sobre las olas de mar, como su maestro. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo de seguir, y gritándole decía, Señor, sálvame. Y gritándole decía, Señor, sálvame, pídele tú también ahora, Señor, sálvame. Ay, que caminando Pedro va, mi hermano, ay, que caminando Pedro va, mi hermano, sobre las olas de mar, como su maestro, sobre las olas de mar, como su maestro. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo de seguir. Y gritándole decía, Señor, sálvame, pídele tú también ahora, sálvame. Adiós.